La bruja que invocaba a los espíritus Amiga, ¿te diste cuenta de esa bruja? Sí, está llamando a un espíritu del cielo Yo creo que se convirtió en sapo Así que nos dimos cuenta que la bruja se había convertido en un sapo La planta se le comió el pies Prima, ¿te diste cuenta que a esa señora se le está comiendo el pie la planta? Uy sí, primo, vamos a ayudarte Así que estos chicos fueron corriendo a ayudarla, pero no podían sacarle el pie ¿Quieres ver cómo quedó el pie de la señora? La señora que atrapó a un espíritu Papá, esa no es la vecina Sí, parece que atrapó algo Así que fuimos a preguntarle qué había atrapado Y la señora nos respondió que era un espíritu ¿Te diste cuenta del espíritu? Y sí, familia, mi tía tenía atrapado al tintín y no quería dejar salir de ahí Comenta si tú crees que el duende nos quiere llevar a toda mi familia Eran las 3 de la mañana y mi papá le sucedió esto después de llegar del trabajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Comenta si crees que es la llorona que se lo quiere llevar por llegar tan tarde Este señor estaba descansando y de pronto escuchó que el hijo de Spiderman estaba pidiendo ayuda ¿Qué están haciendo ahí? Espérame Comenta si crees que el señor ayudará al hijo de Spiderman Este chico andaba muy feliz y de pronto se dio cuenta como el duende lo estaba llamando Y así fue, el señor le decía que el duende lo había atrapado Pero ellos tenían mucho miedo porque el duende andaba cerca Así que el chico fue a pedir ayuda Comenta si crees que el duende se quiere llevar al señor Hoy, Hoy, ¿por qué estás triste? Porque no tengo zapatos ¿Y qué es el rojo? No sé, me levanté y no los encontré Estoy sin zapatos Hoy, hoy, te regalas, te regalas Hoy, estos son mis zapatos Comenta si crees que Spiderman se le llevó los zapatos a Hall El loco de la escuela Tía, vio ese chico, él estudió conmigo pero parece que se está volviendo loco Qué pena, amiga Así que fui con mi tía a ayudar a mi amigo porque él me ayudaba mucho en los exámenes ¿Tú crees que se volvió loco de mucho estudiar? El cielo las embarazó Hermana, ¿te diste cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí, como ven, esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? Este chico iba caminando muy feliz Y de pronto se dio cuenta que ahí estaba la cueva del duende Así que el chico muy curioso quería ver qué había dentro de la cueva del duende Así que estando en el lugar escuchó que el duende lo iba a atrapar ¿Tú crees que el duende lo atrapará? Oye, monstruo, ¿qué vas a hacer? Voy a despertar a Fla que está aquí, míralo Uy, está dormido Fla ¿Tú crees que Fla se enojó por eso? Oye, monstruo de la noche, mira que Paelman está dormido Anda, cómetelo Laisy, ¿quieres saber lo que sucedió después de esto? Fla, Fla, ¿qué te pasa? Estoy triste ¿Por qué tan triste, Fla? Andoja de una novia ¿Cómo la quieres, Fla? Que los rubios azules ¿Tú quisieras ser la nueva novia de Flash?